¡Jefe! ¿Esto no es suyo? Eso es mío. ¿Y esto? Eso es mío, también. Eso no es mío. Sentalo. ¡Sentate! Muchas gracias. Quiero que aparezcan todas mis cosas. Mis cuadros, mis galgos, mis petacas, mis objetos personales. Empieza a hablar. O sea, no te voy a cortar todo y te voy a dejar solo la barba y el ombligo. Señor Ferraira, ya le expliqué. Le dije que vino un hombre a vender todas las pertenencias de un cliente muy importante. ¿Cómo iba a saber yo que eran de usted? No lo sabía. Si lo hubiera sabido, se lo hubiera dicho. Genaro, están llamando. Sí. ¿Eh? Teléfono. Eso es. ¿Quién era? No sé cómo se llama. Era un hombre. Un hombre alto, grandote. Tenía un traje muy oscuro y una voz fuerte. Casi escandalosa. Me está describiendo la pista de Buenos Aires. Deja, deja. Cortale la mano. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Una cicatriz! ¡Una cicatriz! Ah, vos tenés más culo que cabeza, hermano. De verdad, es increíble la carta que te toca. Vamos, vamos. Quiero el revancho. Vamos otra. ¡Vamos otra! Ustedes no tienen un peso. Dale que lo desplomé como dos batarazas. Bueno, mira, tengo esto. Y lo último en mí queda. Escuchame una cosita. La mitad de la población tiene una cicatriz. Todos los que fuimos a la guerra tenemos una cicatriz. No, este hombre tiene una cicatriz debajo del ojo. Se lo juro, Ferreira. Abajo del ojo. Se lo juro. Canse de este judío que me paga, me interroba. Los muchachos van a venir a buscar todo. Ahora vos vas a venir con nosotros a dar una vuelta. No, no. Sí. No, una vuelta no, por favor. A su casa no. A su casa no, Torquesto, en serio. Por favor. Escucha, te apacias. A apacias. ¡Anda muy bien! ¡Apacias! 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 ¡Despacio, por favor! Operadora, por favor, necesito hablar con el club social El Progreso. Es urgente, gracias. Alí, le está pegando a Malek. Vamos, bromando nada más. Alí, abre la puerta, soy Bruno. ¡Abre la puerta! ¡Ahora tiro abajo! ¡Abre la puerta! ¿Qué problema tenés? No me gusta que peguen a chavales. No va a pasar delante mío. De mi hijo. Y mi amigo también. Si quieres, pégame a mí, pero no a él. Venga, inténtalo. ¿Y Loewenstein? ¿No viene con vosotros? No, si hemos venido a preguntar, pensábamos que estaba contigo. ¿Habéis podido dejarle eso a Orso como lo habíamos planeado? Por supuesto, Gallego. Ha salido todo perfecto. Entró como un caballo. Se llevó la petaca. Además, pidió que se le recargaran en el club de Ginebra. ¿Por qué es un boludo? Le preocupa a Loewenstein. ¿A qué hora suele llevar? ¿Tú decís que Ferreira le hizo algo? ¡Es él! ¡Es el hombre de la cicatriz! ¡Él me trajo todo! ¡Es él! ¡Es Orso! ¡Trabaja conmigo! ¿Qué querés engañar, jubido de mierda? Perdón, pero esa no es la petaca que usted estaba buscando. No, 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 gente. Orso no puede ser. Él estaba ahí cuando entraron. Aparte, lo agarraron, le pegaron. ¡Bájate! Bájate ya. Anda a buscarlo. Sigue ahora. Con todo lo que me costó volver a nuestra posición social, los esfuerzos que tuve que hacer, las humillaciones que pasé, la primera oportunidad que tenemos de volver a nuestro círculo, y vos haces esto. No te importa nada de mí ni de tu familia. Egoísta. ¿A quién saliste tan egoísta? ¿A tu padre saliste así de egoísta? Mamá, por favor. La primera que empezó con esas indirectas fue Virginia. Luciani quería hacer el té. Vos te callás y dejá de defender a tu hermana, ¿eh? Que es una ingrata. ¡Ándate a tu cuarto! Me estoy casando con Ferreira, mamá. ¿Qué más quiere? Que te comportes como lo que sos. Una persona de clase. Una persona criada en los mejores colegios. No como una inmigrante sucia que no tiene dónde caerse muerta. No soy tan diferente a esos inmigrantes sucios que usted dice que llegan en los barcos. A ellas los venden para trabajar la tierra. A mí me venden para conseguir plata para mantener esta casa. ¿Qué diferencia hay? ¿Vender? ¿Vender? ¿Me estás hablando de vender cuando lo que estoy tratando es de salvarte la vida? ¡Desaparece! ¡No te quiero ver más! ¡Ya me arruinaste el día! ¡Andate a tu cuarto! Y al cine le prometí a Lidia que íbamos a ir. ¡No vas a ir al cine! Ni ahora, ni nunca. Y mucho menos con tu hermana. ¿Qué? ¿Estoy tan harta de obedecer a mamá? Somos demasiado obedientes. ¿No? Tal vez no. ¿A dónde vas? Un hombre apareció colgado frente al club social. Estaba yendo para allá a ver qué pasó. No está en ningún lado. Qué lástima, ¿no? Que Dios lo ampare. Pero hay que preocuparse por los vivos. Pasé por mi casa y mi hermana estaba llorando. ¿Sabés lo que le pasó? Alicia. Sí, Alicia. Tengo otra hermana, yo. Que yo sepa no. No, no. Le invitaste al cine, cancelaste. No hay nada que más quiera en el mundo que ir al cine con ella. Ah. Pero con este tema, la verdad es que tendría que quedarme con mis hermanas y con mi madre. Va a venir la policía, van a hacer preguntas. Me tendría que quedar acá. ¿Sí? ¿Ali? El señor dice que va a venir la policía, va a hacer preguntas. Ocúpate de todo. Con todo respeto, yo soy mucho más vivo que Ali. Sin ofender. Anda, Ali. Yo sé que no te gusta mi hermana y no me importa, pero vos sabés lo que es verla sufrir. ¿Eh? Es lo más preciado que tengo en este mundo. Es lo único que me importa. Si yo te pide ir al cine, vos vas al cine. Si te pide que hablen, ustedes charlan. Si te pide que bailen, bailan. Si te pide que juegan a las cartas, vos jugás a las cartas, pero no le vas a romper el corazón. Si vos la decepcionás, yo te voy a colgar, pero de las pelotas. Ah, eso duele. Está bien, le prometo que voy a ir. No, yo te prometo a vos. Yo te prometo que vas a ir. Y vas a ir ahora. Ahora. Ah, otra cosa. Le vas a pedir perdón. Vamos, órete. ¿Esperando a alguien? No, no, mi hermana. Fue a buscar un amigo y no volvió. ¿De que la busque? ¿Qué es? ¿Qué es? No hace falta en algún intervalo voy yo. Jefe. Jefe. Vale. Hay un llamado telefónico. Es importante. Ahora vengo, Lucía. Ay, pero se va a perder el comienzo. Así son los negocios. Permiso. ¿Qué haces aquí? Yo ya sé. Está vacía esta butaca. En caso de uno no puede sentarse donde quiera. A volver mi prometido y lo va a ver. No, no, no me verá. Es vulgar, lento. Además, le gusta hacerse notar. Abrirá la puerta a empujones para que todo el mundo lo vea. No hable así de él, no lo conoce. Usted no lo conoce. ¿Todo bien? Bien, muy bien. No, 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 no. Vengo. ¿Quiere que la acompañe? No, no hace falta. Gracias. ¿A dejar de molestarme? Sí, tiene razón. Dejo de molestarla, me voy. ¿Por qué dice todo el tiempo que no lo conozco a Torcuato? Si tiene algo para decir de él, dígalo. Detesto los chismes. No sé de qué habla. Yo he venido al cine, como todos. Quería ver la película, el estreno de la película. Por cierto, muy bonita. Bonita, sí. ¿Qué habrá podido entender de la película si todo el tiempo me estuvo mirando a mí? Puedo entender muchas cosas con apenas echarle una mirada. De usted, por ejemplo, sé más de lo que se imagina. Basta. Usted no puede decirme esas cosas o meterse en mi casa o dejarme cosas en mi habitación. Pensaba que la cadenita le importaba. Claro que me importa y se lo agradezco. Yo soy una mujer comprometida. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Está comprometida, pero no está casada. Si puedo hacer algo para evitarlo, lo voy a hacer. No, no se atreva a meterse en eso. Por favor, bastante me costó reconciliarme con la idea de casarme con Torcuato. No me lo arruinen en este momento. ¿Y si tanto le cuesta, por qué lo hace? ¿Le gusta sufrir? Se lo pido por favor, Bruno. No me lo haga más difícil. ¿Usted cree que no me hace mal todo esto a mí? ¿Que a mí me da lo mismo que se me aparezca en todos lados? Yo tengo que casarme con Torcuato, no tengo opción. Y para eso necesito que usted desaparezca. ¿Por qué? Porque me hace dudar. Yo ya di mi palabra. Tengo un papá enfermo y una familia que está en la ruina. Y además yo tengo sueños, ¿sabe? Quiero viajar, trabajar, estudiar. No tengo medios para hacerlo y Torcuato me permitió que iba a poder hacerlo. A veces uno hace sacrificios por la familia y este es el mío. ¿Usted no hubiera hecho cualquier cosa por su hermana? Sí. Entonces me tiene que entender. ¿Quiere saber la verdad? Si lo pienso, si lo espero, si me alegro al verlo, la respuesta es sí. Pero no puedo poner en riesgo mi compromiso. Así que si me quiere de verdad, déjeme. ¿Y si el que no puede alejarse soy yo? ¿Qué? No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. Catorce marcas que me duelen en el agua. ¡Dios mío! Tenías terminantemente prohibido salir y te escapaste igual. Ahora entiendo por qué. Para encontrarte con este por diosero.